¡Rari! Cabe recordarles que pueden escuchar el noticiero completo de lunes a viernes a través de la señal del 105.3 de FM www.larronchadelbajio.com a partir de las 8 de la mañana. Y por cierto, decirles que este fin de semana pues habrá celebración en el municipio de Sila. Un poquito más le daremos detalles, el 484 aniversario de fundación del municipio. Pero vayamos con los datos del coronavirus. Por supuesto tenemos información importante acerca del avance de la pandemia en el estado de Guanajuato. Comentarles, hay semáforo amarillo, es como nos hemos mantenido desde hace algunos meses. Y pues bueno, la Secretaría de Salud del Estado hoy viernes cerca del mediodía dará rueda de prensa para informar cualquier avance, cualquier retroceso en este sentido. En Silao, 413 personas han muerto a causa de COVID-19 y se han confirmado 3,775 casos. Y en Romita son 104 personas las que han perdido la vida y 1,539 se encuentran como casos confirmados. Hay que destacar en este sentido, Toño, que bueno, no han avanzado afortunadamente los números en tema de defunciones, pero sí en cuanto a los contagios y casos en investigación. Pero en general, en el estado de Guanajuato son 11,321 personas las que han muerto y se han confirmado 136,362 casos de COVID-19. Y nosotros los estamos invitando e insistiremos en este tema para que siga tomando las medidas de prevención necesarias para evitar los contagios de este coronavirus. Hay que decir que siguen el ambiente, las nuevas cepas siguen haciendo de las suyas, sobre todo ahora en niños y en jóvenes. Estaremos nosotros informándole. Y vamos a los temas que tenemos para usted preparados de Silao y Romita. Y es que mire, le comparto que precisamente le decíamos, este fin de semana habrá celebraciones aquí en el municipio, 484 años de fundación de Silao de la Victoria Guanajuato. Bueno, pues habrá una sesión solemne en las 9 de la mañana ya en la esquina de Domenzaini Fundación, en la vía pública como cada año. También se habla de las efectividades ya programadas por las autoridades religiosas del municipio, precisamente en la parroquia de Santiago Apóstol, el patrono del municipio. Y más tarde, más tarde, alrededor de las 9.45 o 10 de la mañana iniciará este desfile donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizarán, pues, o presentarán más bien cada uno de sus grupos que tienen o que están formados al interior de la corporación y que, pues, sabrán de demostrar sus habilidades, sus destrezas en este desfile. Así es que lo invitamos para que, tomando todas las medidas de precaución, pues, esté atento a estas celebraciones que, finalmente, es la invitación de la autoridad. Por supuesto, hay que tomar las recomendaciones necesarias. Les hemos dicho, existe esta recomendación, vaya, de que no salga de casa, pero hay que reconocer que no podemos todo el tiempo estar encerrados. Hay que realizar algunas actividades, pero si tomamos las medidas precautorias o el uso de cubrebocas, el antibacterial, distanciamiento y demás, créame que hacemos mucho, abonamos a evitar los casos de contagio de COVID-19. Pasamos a otro asunto porque retomemos un tema que a inicio de semana les contábamos y se relaciona con las fallas en el sistema de alumbrado público. Recientemente, el ayuntamiento, el municipio, se declaró imposibilitado para prestar de manera eficiente este servicio público básico a la población de Silao. Pero, bueno, entre las áreas más afectadas están las inmediaciones del puente de la central de autobuses, también el eje, el distribuidor vial que conecta a Silao con Romita, cerquita de la Alameda, y el puente del río Silao, también sobre la carretera Silao hacia el Rampato. En estas zonas, como el Faro, el Parque de la Alameda, el fraccionamiento de la Cruz, hay mucha oscuridad. Las personas son víctimas en ocasiones de asaltos. Pero, bueno, en este sentido le platico brevemente que el alcalde reconoció que se encuentran en revisión de la posibilidad de que este servicio sea prestado a través de un tercero mediante concesión. Es más o menos lo que ocurre con el sistema de recolección de basura. Es una responsabilidad, una obligación del municipio prestarlo, pero si no tiene personal, no tiene equipamiento y demás, puede contratar a un tercero, le paga mensualidades y sería este quien lleve a cabo estas actividades tan básicas para el municipio de Silao. Se requeriría para ser eficiente el servicio de hijo de al menos 50 millones de pesos. No se cuenta en el municipio con este recurso. Se había pedido contratación de un permiso para contratar un crédito al Congreso del Estado por esta cantidad, para reemplazar las luminarias por LED, pero les dijeron que no. Así que la posibilidad es esta, que sea a través de concesión, que pueda prestarse el servicio de manera más eficiente. Y la verdad es que aquí queda la pregunta en el aire. ¿Realmente valdrá la pena, a tres meses prácticamente de que concluya la administración, de hacer este movimiento de endeudarse? Pues más bien yo creo que es ponerse las pilas y poner un poquito de atención para ir reemplazando las lámparas, las bombillas, todo esto que se vaya generando en el desperfecto del alumbrado público. Valdría la pena, digo, es situación solamente de echarle una pensadita al tema. Y vamos a otro asunto porque mire, ya le hemos platicado aquí en este espacio informativo de un grupo de animalitos en situación de calle, me refiero a unos perros, que han estado causando estragos entre la población. Bueno, pues le dimos a principio de semana la noticia de que habían atacado a una mujer ahí en la calle Aldama. Pues el pasado miércoles, antier, por la noche, pues un joven fue agredido también en esta calle por estos animalitos. Se habla de que son alrededor de siete los perros, que están mostrando una actitud pasiva, pero cuando usted se acerca, cuando usted va confiado cerca de ellos, pues de inmediato se le lanzan y lo agreden. Aquí también es el llamado porque en calles como Cinco de Mayo, en Palma, en Guerrero, entre otras, pues los mismos animalitos ya han agredido a personas y a otros cachorros que encuentran en la vía pública. Es decir, lamentablemente, lamentablemente son animalitos que pues no pueden ser controlados y piden la autorización o piden la intervención de las autoridades del centro canino de aquí del municipio, pues para que de alguna manera, y sabiendo las políticas y la forma del cuidado y manejo de los animalitos, pues puedan dar atención a los mismos. Efectivamente hay que tomar precauciones, no estamos en contra, por supuesto, de estos animalitos, pero sí en contra de que las autoridades no hagan lo que les corresponde, pues para que no ocurra este tipo de casos. Y pues también hay que decirlo, Carla, que efectivamente ya la gente se acercó con el regidor Jorge Galván Gutiérrez y lamentablemente pues recibieron una negativa de este personaje, de este funcionario público, que pues dijo que no tenían ese servicio, cuando sabemos que todavía está en función, es este centro de atención. El centro de atención animal, el que conocemos como Carla. Mire, le cambia una información más amable y le interesará muchísimo, porque si a usted le gustan o no le gustan las abejas, creo que es una oportunidad muy importante para que conozca desde el desarrollo que tienen en estos lugares donde se hace la cría de las abejas para la producción de miel, pero también la importancia que tiene para la vida humana son insectos que polinizan las plantas, que muchas veces son las que nos dan alimentos a los seres humanos y por ello la invitación a participar en el evento que se llevará a cabo el 31 de julio, 1 de agosto, la fiesta de la miel será en el Parque Guanajuato Bicentenario durante prácticamente todo el día. Así que bueno, si quieren más información, ingresen a la página del Parque Bicentenario en Facebook donde encontrarán más detalle, pero ahí se darán pláticas y usted también podrá comprar muchísimos productos derivados de la miel, desde jabones, la miel natural, por supuesto, cerveza, en fin, todo lo que usted ni siquiera se imagina estar en el Parque Bicentenario, reitero, 31 de julio, 1 de agosto, en el Parque Bicentenario de Silao. Es decir, a partir del próximo fin de semana. Efectivamente, así que hay que prepararse cumpliendo, por supuesto, los protocolos sanitarios. Sobre todo. Y mire, un aviso, un aviso para los habitantes de la privada 13 de julio de aquí del municipio de Silao, comentarles que las autoridades del sistema de agua potable y alcantarillados, bueno, pues iniciarán los trabajos de rehabilitación de diferentes redes que pues ya vienen desde ya mucho tiempo y que en estos momentos presentan cierta caducidad. Van a hacer este reemplazo, van a hacer este reemplazo y ellos estarán trabajando de 8 de la mañana a 2 de la tarde para que usted tome sus precauciones. Le comentan que se harán algunas excavaciones y habrán de quedar por ahí unos montones de escombro para que, pues al momento de pasar por el lugar, tome sus precauciones. Es una obra que será de utilidad, por supuesto, con una inversión de 403 mil pesos y que pues habrá de venir a mejorar el servicio que usted, pues por mucho tiempo ha padecido, pues habrá de venir a mejorar con esta nueva actividad. Una zona, una zona, Toño, que está altamente afectada por los temas relacionados con el drenaje, con la distribución de agua potable. Sabemos que las tuberías tienen décadas. Sí, muchísimos años. Y es el lado principalmente en la zona centro. Así que ahí está el llamado, tome vías alternas, tome precauciones cuando tenga que salir de casa en esta zona. Que hay quienes dicen, perdón Carla, que hay quienes dicen que hasta los tornillos y algunos tubos que están ahí podrán llevarse al museo. Precisivamente, imagínense nada más. Pensé que era un comentario serio, pero de verdad hasta esos comentarios hemos recibido. Pasamos otro asunto, nos vamos hasta Romita, porque allá que cree la militancia está sumamente molesta con quien fue el candidato por el Partido Acción Nacional a la Alcaldía de Romita. Desde luego le hablo de Pedro Tanamachi. Y es que dicen que pues han sido responsabilizados quienes integran este partido por la pérdida de la elección del pasado 6 de junio. ¿Qué cosa? Yo creo que aquí no hay responsable, sí o no. Finalmente es una consecuencia del trabajo que se realiza, de todo lo que se lleva a cabo durante este proceso. El proceso no es solamente meses antes de que se lleve a cabo la elección, es de años. Es de un esfuerzo importante, de trabajo de mucho tiempo y pues bueno, qué lamentable que se estén tomando estos comentarios. Se hace un llamado a la población para que, a los dirigentes, pues para que tomen cartas en el asunto. Sí, así es, es lo que están pidiendo los mismos militantes del partido para que sus dirigentes estatales y también el municipal, que por cierto también están pidiendo ya su salida, que lleva ya cinco años en este cargo. Y ellos se refieren precisamente a Tomás Tapia, quien pues permanece ya desde hace tiempo en esta responsabilidad. Y que pues derivado de este asunto tampoco no ha metido las manos para poder tranquilizar a la militancia. Aquí es el llamado para que, pues los panistas vuelvan nuevamente a estar tranquilos y sin tanto señalamiento del candidato Pedro Tanamachi de responsabilizarlos por esta pérdida electoral. Efectivamente, qué situaciones tan lamentables, pero pues bueno, es lo que ocurre en el municipio de Romita. Así es, y bueno, pues nosotros nos vamos, lo invitamos a que esté atento el próximo lunes porque le tendremos los detalles de lo que suceda precisamente en este 484 aniversario de la Fundación de Silao que sucederá el próximo lunes. Habrá algunas actividades, así que bueno, el recuento el próximo lunes, pero no olvide que el día de hoy continúa la vacunación anti-COVID en el municipio de Silao a personas a partir de los 40 años de edad. Las recomendaciones, ya lo sabe, sus documentos personales, pero además la ficha que le entregaron como muestra de la primera aplicación, la primera aplicación de estas dosis. Si ustedes faltan en las dosis de 50 más el tema de la vacuna Sinovac, se la puede aplicar en San Francisco del Rico. Así es, pues muchísimas gracias, Carla, muchas gracias. Antonio, muchísimas gracias. Y a disfrutar de este fin de semana. Efectivamente, por cierto, hoy, hoy, cerca del mediodía, habrá una actividad en Chichimequillas donde se colocará un torito esculpido, así que el detalle, todo el detalle el lunes. Gracias, pásenla bonito y que tenga excelente fin de semana. Excelente fin de semana. Gracias, Carla. Gracias.